¿Qué lleva a los jóvenes a la delincuencia? Según estadísticas del BID, muchos casos de criminalidad y delincuencia tienen su origen en el interior de los hogares, generalmente originados por la desintegración familiar, así como el abuso psicológico, emocional y físico que sufren los jóvenes dentro de las familias. Por otra parte, los actos delictivos cometidos entre jóvenes de 12 y 23 años se han incrementado hasta en un 80%. Las causas de este preocupante crecimiento se centran en los padres y la familia. Está bien, pero no vuelvas a hablar mientras comemos, por favor. Sí, papi, lo siento. Déjalos expresarse con libertad y confianza, ya que ello es reflejo de amor. Además, ayudarás a formar al niño y adolescente en un adulto que sea capaz de actuar bajo los mismos valores en su vida diaria. Así mismo, ellos sabrán que pueden contar con alguien que los escuche si tuvieran algún problema, ya sea por las malas amistades o cuando algún adulto los quiera inducir a la delincuencia. ¿De quién depende? Depende de ti, porque está en tus manos. Como padre, brindarles amor y confianza para que puedas orientarlos con valores y principios positivos. Motívalos y no olvides el gran poder que tienen tus palabras. Siempre que me necesites, estaré contigo. No te preocupes, lo haremos juntos. Aunque te equivoques, te amo. Confía en ti. Sé que puedes lograr todo aquello que te propongas. Al decir estas palabras, lo ayudarás a que el adolescente se sienta seguro, capaz de superar cualquier obstáculo que se le presente en la vida y tendrá la capacidad de tomar decisiones. Perdón en ti. Gracias por ver el video.